Este es el árbol ya cortado, árbol en el cual trabajó la gente de bomberos y que generó algunos problemas durante la mañana de hoy debido a la lluvia, este árbol y este tronco de tamaño importante cayó sobre esta ruta, sobre la ruta número 2 a la altura de una empresa de gaseosas, generando un corte en el tránsito corte en el tránsito que fue rápidamente solucionado, trabajó bomberos y policía desde las 9 de la mañana que fue cuando se ocasionó este problema y cerca de 40 minutos, casi una hora, tardaron en solucionar este problema con este árbol que ya fue cortado, que justamente ya se fue liberada la ruta queda realizar algunos trabajos de limpieza menores, pero lo más importante ya se realizó que fue cortar este árbol en pedazos y dejarlo a un costado